Bueno, ¿quién está por aquí? Vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas porque hoy tenemos un invitado de lujo que les va a encantar, sobre todo en estos tiempos y que nos hace falta tanto conocimiento y orgullo por nuestro pasado para saber de dónde venimos hacia dónde vamos y dónde estamos parados Así que bueno, pues esperemos a que se conecten más personas Los que ya estén aquí pues recuerden, pueden hacer sus preguntas pueden hacer sus aclaraciones, sus comentarios para que todos podamos aprender algo el día de hoy Bueno, pues ya estamos a unos segundos de iniciar este enlace Vamos a ver ¿Cuántos tenemos ya conectados por acá? Bueno, ya ahora sí ya somos bastantes Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Yo soy Xiu y bienvenidos a este canal Tlacaele Videos Oficiales que desde hace ocho años hemos tratado de traerles a ustedes la cultura de una forma didáctica de una forma digerible para que todos aprendamos para que todos tengamos esa curiosidad por aprender y que en esa medida pues redunde en nuestra sociedad como algo bueno para que podamos compartir con otros para que los ayudemos a cultivarse para que los ayudemos a aprender más sobre nuestro pasado El día de hoy tenemos un invitado muy especial un un maestro en su tema nos va a hablar de la Dorte Cayo nos va a hablar de de este orgullo que nos falta como mexicanos de todo lo que desconocemos de todo lo que nos falta por conocer ha escrito más de 15 obras alrededor de 18 entonces les va a encantar lo que él nos tiene por decir así que pues le damos la bienvenida a este su canal bienvenido maestro Guillermo Marín Muchas gracias es un placer estar con ustedes y bueno pues todo lo que se trata de difusión de nuestra cultura nuestra filosofía nuestra historia pues yo me sumo con el mejor deseo de servir a la comunidad Maestro pues es de verdad un placer para nosotros que se encuentre el día de hoy aquí que haya aceptado la invitación porque bueno en Tlacaele por ocho años he insistido hemos insistido los que estamos detrás sobre este tema de la ignorancia de todos los mexicanos algunas veces por nuestra culpa algunas veces porque el sistema así nos programó finalmente desconocemos gran parte de nuestra historia y esto nos lleva a minimizarnos a creer que nuestro pasado es es incivilizado es pobre que no hay nada de que enorgullecerse y bueno nos encontramos parados hoy en un sitio donde no sabemos ni quiénes somos ni de dónde venimos ni a dónde vamos Así es yo quisiera comenzar con recordar a uno de mis maestros al doctor Rubén Bonifaz Nuño que en los años 80 cuando trabajaba en la Casa de la Cultura Oaxaqueña lo invité a que hiciera una lectura poética y en aquel entonces el doctor era miembro del cuerpo de gobierno de la UNAM era el segundo poeta de México después de Octavio Paz según la academia era el creador del Instituto de Estudio del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM el traductor oficial del griego y del latín de todos los libros de la UNAM era un experto en la cultura grecolatina y cuando yo lo conocí justamente estaba en la transición de pasar a la cultura propia nuestra que este es un concepto de él fíjate cultura propia nuestra porque nosotros y todos los pueblos tenemos cultura que es propia pero no es nuestra como el caso del idioma en el que estamos comunicándonos es propio pero no es nuestro pero hay elementos culturales que si son de cultura propia nuestra entonces yo le pregunté al maestro que que es lo que lo había llevado a dar el giro de 180 grados dejar la cultura grecolatina la cultura occidental y volcarse sobre las raíces ancestrales de nuestra civilización madre y él me dijo algo muy importante que yo lo repito y mucha gente cree que esto es mío pero no no es mío esto es algo que me dijo el maestro Rubén Bonifaz Nuño me dijo un día me di cuenta que yo sabía mucho de culturas de otros países y que era un ignorante inculto en mi propia tierra entonces el sistema así nos prepara así nos quiere así nos necesita ignorantes incultos en nuestra propia tierra y quiero decir entonces que pues realmente no es nuestra culpa porque el sistema educativo la televisión los medios la iglesia las escuelas todo mundo nos enseña a ser extranjeros incultos en nuestra propia tierra todo mundo en este país presume un abuelito español y la ofensa después de una mentada de madre es decirle alguien indio cuando los indios son de la India bueno entonces para comenzar eso y diría yo que nosotros somos hijos de los hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad con origen autónomo es decir nada nos enseñó nada todo el conocimiento lo creamos por nosotros mismos esto comenzó aquí en Oaxaca hasta ahora los arqueólogos han encontrado semillas de teosicle para transformarse en maíz es decir tenemos diez mil años de civilización desde la invención de la agricultura el maíz la milpa y todo este proceso de desarrollo hasta nuestros días han pasado diez mil años esta civilización se llama Anáhuac esta tierra se llama Sem Anáhuac desde hace miles de años entonces nosotros no somos mexicanos porque no somos mexicas mexica los mexicanos vienen de de mexica aquí actualmente hay sesenta y ocho sesenta y ocho naciones sesenta y ocho culturas sesenta y ocho lenguas además de que habemos mestizos habemos afromestizos y otro tipo y otro tipo de gente que ha llegado a enriquecer nuestra cultura entonces no somos mexicanos comenzando por ahí estamos totalmente perdidos en el espacio no sabemos quiénes somos y como persona como familia y como pueblo somos lo que recordamos yo soy Guillermo Marín nací en Coyoacán hace sesenta y ocho años y así puedo empezar a contar mi mi historia que es mi memoria pero si yo recibo un golpe en la cabeza y tengo amnesia pues puedo estar aquí frente a ti pero no sé quién soy ni de dónde vengo ni a dónde voy y justamente es así como nos necesitan justamente es así como nos quieren que tengamos memoria histórica y no tengamos identidad cultural ancestral que trescientos años hayamos querido ser españoles y que los españoles nos hayan invadido y robado y asesinado y todo lo que hicieron y después de cien años quisimos ser franceses y los franceses los franceses nos invadieron nos despojaron nos asesinaron y los últimos cien años hemos querido ser gringos de tercera en vez de anahuacas de primera y también los gringos nos invadieron nos despreciaron bástenos entender lo que dice el presidente de Estados Unidos sobre nosotros y a pesar de todo eso la gente siente vergüenza de ser quien es pero en ese sentido no tiene culpa porque el sistema no está diseñado para que nosotros conozcamos nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral vamos a hablar un poquito de eso mira nosotros somos tan antiguos como India y como China sin embargo en China y en India los pueblos el pueblo pueblo no la gente que fue a la escuela ni nada no los académicos no los investigadores el pueblo pueblo está totalmente vinculado con su pasado ancestral es su historia personal nosotros no desde 1521 el 13 de agosto de 1521 cayó sobre nosotros un golpe y nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural de 7500 años como mínimo ha sido amputada y en su lugar nos han dado una serie de mentiras que es la historia oficial que no nos lleva a ninguna parte más que a confundirlos pero déjame hablar de ese de esos viejos abuelos de donde venimos maestro así como lo comenta considero y yo creo que muchos de los que nos están viendo ahorita que es un gran problema esto de que nosotros no sabemos siquiera de donde venimos no sabemos a donde vamos hemos olvidado o más bien no sabemos quienes somos y por eso nos consideramos en cierto momento inferiores cree usted que esto es uno de los problemas por los que tenemos hoy en día racismo clasismo y todos estos males que nos afectan como sociedad que nos hacen dividirnos no solamente eso esta es la estrategia de es que mira lo que te estaba de decir hace un momento es que esta historia de 7500 años que nos permitió tener tener como civilización cada una de estas civilizaciones para empezar a desarrollar la agricultura domesticaron una planta los chinos domesticaron el arroz los egipcios el trigo nuestros viejos abuelos inventaron el maíz estoy hablando de ingeniería biogenética hace 10.000 años nosotros somos los primeros que inventamos un sistema de educación obligatorio público y gratuito por lo menos durante 3.000 años nosotros somos los que inventamos la democracia más antigua del planeta vigente hasta nuestros días que es la democracia de la comunidad que llaman peyorativamente el estado le dice de usos y costumbres aquí en Oaxaca tenemos 570 municipios y en 416 ahí no hay partidos políticos ahí hay asamblea ahí hay cada mes es una asamblea y en la asamblea el pueblo decide lo que hay que hacer y la autoridad manda obedeciendo somos la civilización que no tuvo moneda que no tuvo propiedad privada que no inventó armas somos la primera la civilización que construyó inventó el primer la primera calculadora del mundo y así me puedo seguir toda la hora hablándote de los logros nuestros de los cuales goza el planeta los seres humanos como el chocolate como la vainilla como el maíz de las tres grandes granos que se alimenta el mundo en tercer lugar está el arroz en segundo lugar está el trigo y en primer lugar está el maíz entonces somos una una civilización muy importante muy trascendente pero cuando llegaron los invasores y aquí hay que apuntar una cosa los invasores no fuimos a ofenderlos no fuimos a invadirlos ellos vinieron a robar a saquear y han seguido haciéndolo durante 500 años bueno ellos el 13 de agosto de 1521 destruyeron nuestras escuelas mataron a nuestros eh tlamatibimes a nuestros maestros desquemaron nuestros códices y se han propuesto borrar nuestra historia entonces para contestar tu pregunta somos una civilización muy importante en la historia de la humanidad tan importante como China o como India pero se ha hecho una estrategia sobre nosotros pueblo pueblo para borrar nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral no es uno de los problemas es el problema porque se supone que el derecho humano más importante es la vida pero Hugh una vida sin conciencia no tiene razón de ser entonces lo que nos han hecho a nosotros es que nos han vuelto inconscientes y al al hacernos inconscientes al educarnos de manera inconsciente hemos perdido nuestra dignidad hemos perdido el coraje para exigir nuestros derechos para para vivir como como seres humanos entonces es una estrategia no es un accidente no es una casualidad ha sido una estrategia desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim que nosotros no tengamos memoria histórica y no tengamos identidad cultural que nos despreciemos a nosotros mismos y que nos sintamos permanentemente derrotados y abajo de los extranjeros si tú analizas la vida de Hernán Cortés que llegó con la mano atrás y otra adelante y la de Carlos Slim es exactamente lo mismo Carlos Slim es el hombre más rico de México y uno de los más grandes de los ricos más grandes del mundo gracias a nuestra ignorancia pero ignorante no es aquella persona que no sabe porque todos pues nadie sabe todo todos tenemos mucha ignorancia de muchas cosas entonces ¿quién podría ser realmente un ignorante? aquel que no sabe lo esencial ¿y qué es lo esencial entonces? ¿quién soy yo? ¿de dónde vengo? ¿y a dónde voy? porque eso me da conciencia me da identidad me permite enfrentar mi destino y me permite encontrar un punto en el espacio y dirigirme hacia él entonces los mexicanos los más llamados mexicanos porque nuestro nombre ancestral es anahuac y en consecuencia somos anahuacas hemos sufrido una amputación de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad cultural ancestral como una estrategia de colonización Maestro mucha gente bueno aquí nos preguntan que cómo reclamar esa identidad nuestra yo he sostenido salvo su mejor opinión que en cierto momento de nuestra vida pues no es nuestra responsabilidad porque nos hacen crecer con un modelo en el que no te muestran la historia de tus antepasados pero a cierta edad ya ese es nuestro deber buscar en los libros buscar en internet buscar en videos cómo cultivarnos qué fuentes nos pueden ayudar a reconocer esta esta raíz que ha sido tan ignorada unos a propósito y otros porque lo han omitido totalmente no se nos ha enseñado correctamente bueno mire el sistema está diseñado para que seamos ignorantes de nosotros mismos entonces no es nuestra culpa yo digo en broma y en serio porque nosotros damos muchas conferencias a los maestros aquí en Oaxaca y siempre les digo en su momento así como para levantarlos les digo que cuando yo iba en cuarto año de primaria hace 60 años un maestro les digo que espero Dios lo tenga a fuego lento cuando llegamos a la clase de historia y habló sobre la batalla de la noche triste pues él me me enseñó que cuando los indios derrotaron a nuestros abuelitos los españoles pues fue una batalla de la noche triste si ese maestro hace 60 años me hubiera a mí y a todos los muchachos a todos los niños nos hubiera dicho a ver niños en el libro de texto dice batalla de la noche triste a ver quiénes son los invasores quiénes fueron los invadidos quiénes pelearon quiénes vencieron y quiénes fueron derrotados y por qué noche triste sabes esos niños hubieran empezado a pensar en cuarto año muchas cosas que no pensamos algunos ni nunca otros hasta ya de viejos pero esos niños de cuarto año si un maestro consciente con un pensamiento crítico nos hubiera enseñado que no todo lo que está escrito en los libros es cierto si ese maestro nos hubiera enseñado que la historia la escriben los vencedores si ese maestro nos hubiera enseñado que no somos mexicanos sino que somos anahuacas yo te aseguro que mi vida hubiera cambiado totalmente porque desde muy niño empezaría a ver cómo nos han estado manipulando pero ese maestro que espero Dios lo tenga fuego lento ese maestro le aplicaron la misma la misma medicina por eso le está repitiendo exactamente lo mismo entonces en un sistema en el que vivimos pues entrar en un proceso de descolonización es un accidente es un accidente que puede ser porque un día vieron a Hugh en la internet o porque un día leyeron un libro o porque vieron un video o porque platicaron con una persona de su confianza y les enseñó otra visión de sí mismos de la historia y entonces esa persona en ese momento toma momentáneamente conciencia y Oscar Wilde un poeta inglés dijo algo que me viene aquí al tono porque dijo todos tenemos la cabeza metida en el fango yo diría en el fango de la colonialidad pero algunos levantamos la cabeza y volteamos a ver las estrellas entonces ver un video leer un libro platicar de repente levantas la cabeza y ves las estrellas y ves cosas que nunca habías visto antes que te parecen maravillosas y ahí entonces viene una situación muy interesante o volves a meter la cabeza al fango y dices no eso no me gusta me asusta está muy complicado no es cierto o dices bueno si voy a trabajar mi descolonización pero cuando tenga tiempo a veces sí a veces no de fin de semana no pues que me voy a emplumar y el el fin de semana voy con los cuates y ya me descolonice danzando yo creo que necesitamos ahí tomar decisiones muy profundas sobre todo en estos tiempos en que desde mi humilde opinión ya estamos en el en el como lo quieran ver estamos en el final de los tiempos o en el principio de los tiempos o en el final de los tiempos del quinto sol o en el inicio de los tiempos del primer sol del nuevo ciclo de cinco soles las cosas como estaban hasta hace unos meses no podían seguir así si tú y yo hubiéramos platicado en diciembre y me hubieras preguntado cree usted posible o me hubieras preguntado cuál es el problema de la humanidad yo te hubiera dicho pues es que todo es dinero dinero es la alimentación dinero es la salud dinero es la educación dinero es todo es dinero el amor es dinero todo la vida es dinero cuánto tienes cuánto vales y se puede parar eso yo te hubiera dicho no eso no es posible porque hay una hay una economía global que es es como un reloj inmenso que no se para para que tengas una idea de lo que quiero decir tú sabes el tamaño del del comercio global no bueno la destrucción de los árboles en el planeta para hacerlos hacer transformarlos no es para hacer papel para hacer libros o para hacer cuadernos para hacer periódico o para hacer servilletas o simplemente para hacer papel de baño no todos los bosques el 80% de los bosques que se están destruyendo en el planeta es para hacer cartoncillo para empaques desde una memoria USB hasta un refrigerador traen su empaque de cartón y en cuanto tú sacas la memoria del empaque de cartón tiras el cartón tirar ese cartón es tirar tirar la vida tirar la vida en la tierra porque los árboles nos dan el oxígeno entonces si tú me hubieras dicho es posible que se pare esta depredación del planeta yo te hubiera dicho no no es posible Estados Unidos es el país que tiene el 5% de la población del planeta y consume el 50% de los recursos del planeta entonces tú me hubieras preguntado eso yo te hubiera dicho es imposible porque ha habido reuniones internacionales desde la primera cumbre de la tierra en los años 80 en Brasil hasta la última y pues todo el mundo dice que si hay que ponerle el cascabel al gato pero nadie se lo pone porque detener la destrucción del planeta es detener la economía ¿por qué? porque la economía funciona a partir de la destrucción del planeta y la destrucción de los seres humanos entonces sin embargo mágicamente el mundo se detiene con esta pandemia bendita pandemia sin embargo no entendemos porque la pandemia te dice o tu salud o tu dinero y la gente no entiende esto no entiende que nuestra forma de vivir está equivocada y que necesitamos cambiar nuestra forma de vida que afecta al planeta y nos afecta a nosotros mismos y entonces es aquí donde fíjate que interesante es aquí donde la sabiduría ancestral de nuestro pueblo es justamente el futuro porque entonces tú te puedes poner a investigar y saber que nuestros abuelos fueron un pueblo que armonía durante milenios no destruyó nada y lograron los avances más grandes en desarrollo humano en la historia del planeta qué paradoja el futuro es nuestro pasado y mientras no conozcamos bien nuestro pasado mientras no sepamos quiénes somos de dónde venimos quiénes fueron nuestros abuelos cuáles sus logros no tendremos futuro estaremos siempre dependiendo de lo que el extranjero venga a hacer por nosotros Maestro ¿cuáles serían para usted los pasos a considerar que nos trajeron hasta este punto? ¿cómo fue esta sistematización para que nos encontremos hoy parados aquí con el desconocimiento total de nuestra raíz de nuestra cultura de nuestro pasado y que estemos prácticamente ciegos sordos mudos no sabemos nada realmente de quiénes fuimos todo comenzó en 1492 cuando Cristóbal Colón al ver a nuestra gente dijo hostias los indios porque el babucles creía que había llegado a la India y escribió en su diario algo que sigue vigente hasta nuestros días dijo estos no tienen alma no son seres humanos este es un punto muy importante que debemos de entender históricamente porque racismo había existido desde la época de Caín y de Abel ha habido racismos este por color de piel racismos por por religión racismos por X pero nunca el que discrimina quita la calidad humana la condición humana al otro si eso es muy importante es decir por ejemplo si tú ves a los musulmanes y los cristianos bueno los dos son humanos pero su pleito es porque no uno tiene al verdadero Dios y el otro no tú por ejemplo puedes ver el pleito que ha habido porque sigue habiendo en Inglaterra en Escocia y en Irlanda perdón entre los los católicos y los protestantes ahí no se discriminan por el color de piel ahí se discriminan por la religión etcétera pero lo que pasó en 1492 es que comenzó la discriminación económica cuando nos quitan la calidad de seres humanos si tú necesitas un burro para traer leña y traer agua pues lo compras en el mercado y pues lo usas para tu servicio tú no necesitas pagarle salario mínimo al burro y darle prestaciones y darle vacaciones al burro el burro está para servirte y así nos ha tomado primero España luego Francia y ahora Estados Unidos nos han tomado como objetos de su riqueza nos han tratado no como seres humanos sino como objetos y para concretar esto yo te diría el salario mínimo hasta el gobierno de Peña Nieto era un salario no para seres humanos era un salario mínimo no para para una familia mexicana era un salario mínimo pues para esclavos para pues algo menos que humanos entonces la pérdida de la condición humana es la génesis del racismo y del clasismo y déjame profundizar un poco sobre eso mucha gente cree que el racismo es que que una persona no le gusta que una otro sea moreno o que no le gusta que tenga los ojos rasgados no eso no es el racismo no es una cuestión de gusto personal el racismo es una estructura económica política y social que permite la explotación del otro es decir el racismo es una forma que encubre la explotación despiadada de tu prójimo te doy te doy un ejemplo muy claro en a mi día de 1800 en Estados Unidos en el sur de Estados Unidos tenía más de cuatro millones de afrodescendientes que habían los habían traído de esclavos esos cuatro millones de personas no eran personas eran objetos de riqueza es decir la gente compraba sus negros y y en la medida del poder que tuviera de tierras y de negros venía su riqueza cuando la guerra de secesión logra entre otras cosas que se se acabe la la el racismo el esclavismo perdón que se acabe el esclavismo en en Estados Unidos de repente cuatro millones de objetos pasaron a ser seres humanos entonces los estados del sur se empobrecieron y no sé si sepas que hay una enmienda la enmienda 13 de Estados Unidos de la constitución que dice que todo ciudadano tiene los derechos fundamentales siempre y cuando no tenga problemas con la ley entonces que hicieron en Estados Unidos criminalizaron a los negros porque al criminalizar al negro perdió sus derechos y entonces va a ser un explotador mira las cárceles del siglo 19 no eran como las cárceles de hoy estaban sustentados en el trabajo forzado entonces cantidades de negros eran llevados a la cárcel por cualquier cosa y ahí los hacían trabajar eso te puede explicar hasta de ahí hasta las rebeliones que hay ahora en Estados Unidos porque especialmente los afrodescendientes son tratados por la policía de esa manera que surgió a mediados del siglo 19 entonces el racismo es una estructura económica política que permite generar riqueza no es un gusto no es una mala idea no es una falta de educación no para que en un país exista racismo necesita tener instituciones estructuradamente racistas y en el caso de los Estados Unidos la policía es una institución clarísimamente racista pero en México estamos peor que allá porque por lo menos digo con todo respeto como dice don Andrés bueno en Estados Unidos los anglosajones no quieren a los negros ni a los mexicanos ni a los perros pero nosotros aquí somos racistas con nosotros mismos ¿no? es decir entre hermanos nosotros somos racistas y yo creo que es ahí donde debemos de pensar que no tenemos conciencia no tenemos dignidad no tenemos calidad humana y entramos en un perverso círculo que se llama colonizado colonizador conquistado conquistador es decir en cada uno de nosotros existe habita vive Hernán Cortés en cada mexicano está vivo Hernán Cortés y con tantito poder que le den a un mexicano olvídate se la pagan se la pagan los indios ¿no? y es más que anijo que que un extranjero entonces yo creo que tenemos que ver el racismo como una estructura económica de explotación no como una cuestión moral o ética sí maestro yo creo que es muy importante lo que señala que nosotros mismos somos una réplica de este sistema es decir nos hemos convertido en aquello que nosotros somos el sistema hemos llevado a que triunfe de esta manera negativa en nuestra sociedad así es pero es que nosotros somos así mira yo trabajé dos años en Estados Unidos como maestro binacional entonces conozco al monstruo en sus entrañas y la gente se sorprende porque yo les digo que fíjate estas dos cosas en Estados Unidos dicen que nosotros somos corruptos y nosotros en México decimos que los gringos son racistas y desde mi experiencia personal los gringos son los más corruptos del mundo y nosotros somos más racistas que los gringos si tú llegas a Estados Unidos si quieres darle una mordida a un policía de tránsito en la calle hombre te llevan alcatraz en cadena perpetua pero si tú llegas a la Casa Blanca a vender a un país te ponen alfombra roja es decir que la corrupción en Estados Unidos se da en los rascacielos del poder aquí en México somos democráticos aquí la con 100 pesos ya dominas a un policía la ley está a tu servicio no en Estados Unidos tú sacas un billete aunque sea de 100 dólares a un policía en la calle y ya ya hasta ahí llegaste en Estados Unidos en cambio la la corrupción es tremendamente grande a tal punto que pues Estados Unidos está creando severos problemas en la economía por sus altas acciones corruptas económicamente ahí está la guerra comercial que tienen con China los problemas que tienen con por ejemplo lo que está haciendo con Venezuela Estados Unidos es terrible en fin yo creo que necesitamos vernos en el espejo para entender quiénes somos sí yo creo que bueno considero que pues esto es lo que nos ha traído hasta donde está ya estamos totalmente desprovistos de una cultura y además de esto pues nosotros mismos fomentamos este sistema que ya construimos hemos tratado de culpar a otros países como lo menciona usted maestro de ser racistas sin embargo bueno ellos al menos podemos decir que son de diferente raza aquí nosotros con los de nuestro mismo color somos somos discriminatorios somos llegamos a a discriminar a alguien solo porque es un poquito más moreno vemos en los medios de comunicación que solo el 2% de las personas mostradas en comerciales en revistas es morena el demás el demás porcentaje pues son personas blancas entonces esto además de llegar a un sistema de gobierno un sistema económico pues se ha convertido también en un en o sea se ha implicado también en los medios de comunicación es decir ya estamos muy inmersos ¿cuál sería la forma de revertir esto maestro? la educación pero déjame decirte algo nosotros tenemos un banco genético de información cultural nosotros los más llamados mexicanos o los anahuacas somos hijos de los hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad cada uno de nosotros no nació en una probeta en un laboratorio somos producto de padres abuelos bisabuelos tatarabuelos octabuelos bueno mucha gente que está atrás de nosotros para que nosotros estemos aquí en nuestro banco genético de información cultural está el valor de la toltecayo nuestra trascendencia nuestra riqueza está dormida está desconectada ese banco genético de información cultural está desconectado a propósito por lo que te dije de esta lobotomía cultural filosófica histórica que ha hecho el estado mexicano pero a pesar de esa lobotomía a pesar de que en el en el consciente aparentemente no sepamos quiénes fueron nuestros abuelos nuestros viejos abuelos eso lo traemos por dentro y te voy a decir fíjate mi esposa y yo vamos a dar muchas conferencias a las comunidades aquí en Oaxaca especialmente invitados por los maestros del nivel que llaman educación indígena y donde vamos a las regiones más apartadas del estado de Oaxaca ahí la gente los mal llamados indígenas no tienen memoria histórica ancestral consciente si tú vas a un pueblo zapoteco y les dices oiga ustedes saben que de Monte Albán de Mitla de Yagul de Dainzú ellos no saben nada es decir la gente hoy en el consciente no sabe nada sin embargo actúa como zapoteco vive como zapoteco es decir hay un banco genético que le permite tomar decisiones no en el nivel consciente sino en el nivel de la acción mira la cultura occidental dice pienso luego existo entonces si no piensas pues no existes eso no es cierto se ha demostrado que hay plantas o bueno las plantas hay insectos que no tienen cerebro pero especialmente las plantas está demostrado que tienen conocimiento recuerda conocen saben las plantas y no tienen cerebro tienen experiencia tienen sentimiento bueno nosotros en el nivel consciente a lo mejor no sabemos nada de la toltecayo no sabemos nada de los 7500 años de desarrollo endógeno tolteca pero eso está en nuestro banco genético nos hace actuar como tales y aún los mestizos desculturizados allá de la ciudad de México cuando nuestra madre querida Tonantzin se da su sacudida y se vienen abajo los edificios de repente sale de nuestro interior esa memoria histórica me parece imposible la gente rescata la gente la gente se organiza y yo tengo estudios muy interesantes porque tengo un amigo Don Luis Vinter Gastoledo un oaxaqueño que durante 12 años fue director de protección civil de la ciudad de México y es un experto en protección civil él dice que cuando va a las reuniones internacionales de protección civil siempre sale a relucir que los mexicanos ante los grandes terremotos hacemos lo que la gente en el mundo no hace fíjate que cuando hay un terremoto de gran dimensión la gente para poder salvarse se desconecta se desconecta de la realidad entra en un estado catatónico porque si no se moriría de tristeza fíjate con todo respeto nos estuvieron siempre presumiendo los japoneses que ellos eran la punta de lanza de la protección civil y que estaban preparándose para todo y desgraciadamente llegó el tsunami y barrió con todos aquí en México no estaban las últimas piedras en los terremotos y ya la gente está rescatando a la gente y en el 85 cuando comenzó esto no había protección civil y dime tú quién le enseñó a la gente a organizarse como se organizaron hay un libro maravilloso de Elena Poniatowska que se llama Nadie Nada es una crónica de los terremotos del 85 la gente sacó de su banco genético la solidaridad la fraternidad y supo organizarse como cuando hacían pirámides nuestros abuelos entonces aparentemente no tenemos en el consciente el recuerdo claro de nuestra memoria histórica pero si lo tenemos en nuestra forma de vivir lo que nos hace ser lo que somos es ese recuerdo esa información cultural y finalmente en este respecto déjame decirte algo nada más para que la gente piense desde 1521 se dice que los indios así dicho por ellos hostias los indios son tontos no piensan son burros son flojos todos los epítetos que tú quieras ponerle a los indios y hostias pues nada que los 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 listillos no venidos de España o ya nacidos aquí desde 1521 han tratado de destruir de aniquilar de exterminar a los pueblos anáhuacas y no han podido dime cómo es posible si son tan ignorantes como dicen han podido resistir su muerte histórica es que tienen un conocimiento ancestral de la vida eso que no lo logran sacar al consciente es lo que los mantiene con vida porque en estos años vivir como indígena es un lío de guerreros entonces yo creo que necesitamos repensar quiénes somos y para esto hay que despertar ese banco genético activarlo mira nuestra experiencia personal es que nosotros vamos por ejemplo a las conferencias la última que dimos en Guajuapan fue a 500 maestros imagínate un salón de fiestas con 500 personas 5 horas y se oía volar a una mosca y los maestros estaban metidísimos en todo el discurso 5 horas porque la gente empieza a despertar su banco genético entra a una conferencia y dice que no sabe nada pero al rato empieza a decir no es que mi abuelito mi abuelito decía esto no es que en mi casa había esto no es que en mi pueblo había lo otro entonces nos estamos dando cuenta que si tenemos información pero no está sistematizada por eso el trabajo que nosotros hacemos de Educayo que por cierto dijiste que lo ibas a estar poniendo nuestras actividades en la pantalla para la gente que quiera seguir nuestro trabajo tanto en Toltecayo como en en YouTube en como se llama Toltecápsulas etcétera o que nos quieran escribir mira vamos a hacer una cosa las personas que estén interesadas que les gusta esto que les estoy diciendo si me escriben a tigremarin arroba gmail.com y me piden me piden el libro de historia ancestral de México creo que por aquí lo tengo historia ancestral de México aquí está a ver este libro fíjate que interesante es un libro historia ancestral de México libro de educación básica para la descolonización es un libro delgadito si bueno las personas que quieran este libro con mucho gusto yo se los obsequio en forma digital si me escriben a tigremarin arroba gmail.com y me digan pónganme nomás mándenme el libro con mucho gusto yo les mando el libro y es un libro para papás y para profesores para que empecemos a descolonizarnos como la ves perfecto maestro y al respecto sobre el banco genético este también tenemos a Carl Jung que en su momento mencionó que el colectivo posee un inconsciente que despierta en ciertos momentos de su historia puede ser un ejemplo el del terremoto del 85 que usted mencionó o el del 2017 donde los mexicanos sin que les dijeran sin que supieran por qué de pronto todos estaban ayudando unos a otros es esto de lo que nos habla el banco genético así es esa memoria histórica que está dentro de nosotros pero inconsciente aquí el desafío es llevarlo al plano de la conciencia y bueno pues ahí está ese trabajo que se puede despertar con un libro como el que les voy a enviar o también ya veo que estás poniendo el correo electrónico pero ahora por ejemplo pones el de YouTube de Toltecapsulas ahí tenemos más de 170 videos YouTube sobre la historia ancestral de la Nahuac entonces hay personas que no les gusta leer y yo entre ellos este y si a mí no me gusta leer y a mí no me gusta escribir yo no soy escritor a veces dicen que yo no yo a mí yo no pretendo ni soy ni me gusta pero lo que yo quiero es comunicar y primero comuniqué haciendo ensayos luego libros y ahora hago videos y la gente le gustan más los videos porque aprende porque somos una cultura oral los europeos nos trajeron la cultura a la lectoescritura pero eso no es nuestro mira si yo ahorita si te pregunto si te sabes el cuento de la ranita que saltó al charco te lo sabes no yo te lo cuento dices ah si en primaria ese cuento ya me lo ya lo sabía yo si porque la memoria es increíble entonces los códices nuestros no son libros son recursos mnemotécnicos para acordarnos de historias que ya memorizamos entonces nosotros somos un pueblo que tiene su base en su cultura en lo audiovisual entonces vayan ustedes a youtube y van a encontrar mucho también estamos en facebook con guillermo marín ruiz guillermo punto marín ruiz o también como rostro propio corazón verdadero donde todos los días ponemos información nueva todos los días ponemos información nueva sobre nuestros viejos abuelos igual que toltecayo de la page el portal de toltecayo ahí están todos mis libros que los pueden dejar gratuitamente hay una sección de libros hay una sección de de ensayos de artículos y todos los días reviso periódicos revistas nacionales y extranjeras y todo lo que tiene que alcanzo a ver que tiene relación con sus antepodos ahí lo entonces mira yo he encontrado mi esposa y mis hijos nosotros vivimos nuestra familia vive en toltecayo y que es vivir en toltecayo es servir servir a la comunidad una persona que sirve a su comunidad es una persona que ha encontrado una forma de vida nosotros el 85% de nuestro trabajo no lo cobramos porque nosotros lo ofertamos lo damos siempre hay que comparar este por cierto la factura del que me vas a dar del cheque por esta entrevista no es cierto nosotros no cobramos por nuestro trabajo claro nosotros no cobramos por el trabajo hay algunas cosas por ejemplo tengo un curso que ese si lo recomiendo mucho que es un curso por internet fíjate yo no soy historiador ni pretendo ser yo soy un promotor cultural de la toltecayo así me autodefino pero estudié en la UNAM administración de empresas y me enseñaron a ser eficaz y eficiente entonces el problema es que los los mal llamados mexicanos no conocemos nuestra historia entonces yo hice un curso con 29 módulos o sea 29 temas que yo creo que son fundamentales para entender los 10 mil años de cultura nuestra no es una estereografía es un es una síntesis de 29 puntos de cómo entender nuestra raíz y entonces tú te inscribes y yo te mando el primer módulo y así cuando tú terminas ese módulo me escribes un correo electrónico y me dices ya lo terminé y te mando el segundo y así hasta el 29 mira cada módulo tiene un un ensayo de dos cuartillas sobre el tema que vamos a ver un audio de 10 minutos sobre el tema que vamos a ver cuatro cinco seis videos porque yo me voy más por los videos del tema que vamos a ver un fragmento del libro historia verdadera del México profundo que es un libro que escribí que es la otra historia que no nos cuentan con los historiadores de verdad los descolonizados te lo pongo en pdf para que lo leas y una liga de otro de otro escritor o de otra persona para que tengas enriquezcas tu punto de vida y te doy un whatsapp y de modo que cuando tú terminas tu curso tu módulo por whatsapp oral me mandas un mensaje de voz y me dices tus dudas tus preguntas o tus comentarios y yo de la misma manera te lo respondo que quiero decir con esto Hugh que es un curso personalizado no es que hay una aula donde están por internet 20 o 40 personas no yo tengo un trato personal con cada uno de mis estudiantes y lo más hermoso ahorita ya vamos a llegar al primer estudiante que que es este que va a terminar está en el último módulo y él es de ciudad cautemoc chihuahua en febrero vino a oaxaca y lo más hermoso es que al tiempo me voy nos vamos haciendo amigos es decir la idea aquí es como amigos que te vayan asesorando una persona que conoce un poco más de historia que no es historiador ojo eso es muy importante pero que te va a hablar de las cosas más interesantes desde la perspectiva de la descolonización y bueno este curso las personas que quieran información si me escriben a Tigre Marín y me ponen mándenme información sobre el curso de historia ancestral yo les mando un correo electrónico que además tiene un video donde les explico punto por punto cómo es el procedimiento del curso y ahí si el curso tiene un costo y les explico cómo se inscriben y todo pero es muy poco lo que nosotros cobramos realmente pues porque también necesitamos para los frijolitos pero en general nosotros siempre tratamos de socializar el conocimiento maestro pues que interesante y que bueno que pone a nuestra disposición estas herramientas para que la gente pueda seguir aprendiendo en la medida que ellos quieran y que ellos lo necesiten porque pues tenemos muchos libros hay muchas crónicas del siglo XVI pero a veces son un poco complicadas y la gente realmente no sabe por dónde comenzar cómo leerlas o a veces son cuestiones de orgullo que ellos quieran leer mira mira tocaste un punto pisaste una brasa y no te diste cuenta mira lo bueno y yo tengo un amigo que es doctor en historia y sabes que me dice Guillermo tú me enseñaste historia de México o sea yo él dice que yo le enseñé historia de México y es de una prestigiada universidad del centro del país no quiero decir el nombre porque no sé no se escucha no se escucha feo ni de mi amigo ni de la universidad pero es una universidad muy prestigiada en historia y sin embargo él que tiene doctorado en historia de esa universidad dice es que hasta que me hice amigo de ti entendí realmente la historia por eso mi libro base se llama historia verdadera del México profundo la otra historia que no nos han contado pero tú tocaste un punto muy importante pisaste una brasa cómo es posible que la academia de la historia en México siga tomando los textos del siglo XVI como fuentes históricas esa es una aberración esa es una estupidez ese es un acto insensato o un acto colonial te voy a decir por qué qué te parecería que dentro de 500 años los historiadores de aquella época reconstituyeran los 70 años del priato a partir de los informes presidenciales pues es que es eso ¿sabes tú quién es el primer historiador arqueólogo y etnólogo de México? Hernán Cortés Hernán Cortés porque sus cartas de relación son una fuente histórica del siglo XVI fíjate figúrate nada más la iglesia en manos de Lutero entonces lo que dijo lo que escribió Hernán Cortés supuestamente esa es la verdad histórica es ese criminal es ese psicópata yo lo tengo pero muy medidito Hernán Cortés es más va otro regalo para el que quiera a ver si está por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? tengo una plaqueta tengo una plaqueta ya se la llevaron por aquí aquí estaba bueno tengo una plaqueta que se llama el otro la otra cara de Hernán Cortés Hernán Cortés fue un psicópata literalmente un asesino un criminal un ladrón un traidor y yo lo desenmascaro históricamente entonces las personas que me escriban ahí ponle tigremarin arroba gmail.com y que me pidan específicamente la otra cara de Hernán Cortés y los que sean más enteradillos me pidan los dos pues les mando los dos libros ¿no? gratuitamente en en formato digital yo creo que necesitamos descolonizarnos pero cerrando el punto Hugh la historia oficial de México es la historia de los vencidos escrita por los vencedores entonces fíjate lo que dijiste tú hay que leer los libros los libros las fuentes históricas yo les recomiendo que ni las toquen para que no se echen a perder mejor lean mejor lean a los a los historiadores descolonizados a los al pensamiento crítico y fíjate lo que son las cosas voy a recomendar un libro que no es mío pero maravilloso tú estás en la ciudad de México yo estoy en Querétaro yo estoy en Querétaro ah bueno pero te queda cerca la ciudad de México mira para la primero te daré el antecedente tú sabes que el Vaticano tiene una biblioteca que es un secreto es como el banco del Vaticano ahí no entra más que los los que les sale la cola de abajo de la sotana en esa biblioteca están todos los textos que la iglesia no quiere que se sepan para la canonización de Juan Diego le pidieron a un doctor en historia sacerdote que escribiera un libro con un rigor para canonizar a Juan Diego y le pidieron que estudiara en ese en ese libro que dijera la el preámbulo a la existencia de Juan Diego que es justamente la invasión y este hombre que espero que descanse en paz ya murió el padre José Luis Guerrero Rosado escribió un maravilloso libro que se llama se llama ese libro Flor y Canto en el nacimiento de México pero a él le abrieron la biblioteca del Vaticano para escribir ese libro y él te cuenta otra historia totalmente diferente a la que cuenta Hernán Cortés te voy a dar dos ejemplos la historia oficial nos dice que Moctezuma era un un pusilánime un traidor que una gente que tenía muy poca voluntad es más hace dos o tres años un francés escribió un libro una inominia en el que dice que Cortés era amante de no que Moctezuma era amante de Cortés nada más que bajés si bueno lo que no sabe esa gente es que Moctezuma en la en la Toltecayot y en la democracia tolteca ancestral mandaba obedeciendo ¿me explico? las decisiones que se tomaron no las tomó Moctezuma como un reyesuelo europeo las tomó en consenso el Tlatoca y Moctezuma mandaba obedeciendo al Tlatoca entonces la visión que te pinta Hernán Cortés de un Moctezuma Pusilánime es la visión de Hernán Cortés pero no es la verdad y otro fíjate nada más dice que estando que estando cercado Hernán Cortés en Tenochtitlan después de la matanza del Templo Mayor una madrugada que estaba cayendo una terrible tormenta los españoles huyen hacia tierra firme por un canal y dos mujeres salieron por agua fíjate es una estupidez está cayendo un aguacerazo y aquí salen por agua pero así dice la historia oficial y que dieron cuenta de que iban huyendo los españoles dieron la voz de alarma porque figúrate tú que yo creo que los mexicas los guerreros mexicas que estaban rodeando a los españoles se fueron a dormir a sus casas o cómo te explicas que hasta que dan la voz de alarma se dan cuenta que ya los españoles van a la mitad del canal no lo que sucede es que un personaje que Hernán Cortés elimina de la historia es justamente el capitán en jefe de sus ejércitos Nahuas ¿sabías tú eso? no pues como dijo el filósofo ahí está el detalle es que no usamos el pensamiento crítico fíjate hemos aceptado esa versión que nos dan como tal y no hemos puesto pensamiento crítico hay un personaje en la historia que se llama Islizóchitl que fue hijo fue nieto de Netzahualcóyot y cuando murió su padre Moctezuma su padre dijo que él lo tenía que él debía de gobernar Texcoco y Moctezuma intervino cabildió en los sepelios de este hombre que no me acuerdo de su nombre Nexahualpili e impuso a su sobrino Kakamá sin hijo de su hermana que es una de las hermanas de Nexahualpili en vez de poner a Islizóchitl que había hecho Nexahualpili debía de ser el que lo debía de suceder eso hace que Moctezuma y Islizóchitl entren en una confrontación feroz se odia cuando después de la después de la matanza de Cholula cuando se va dirigiendo hacia Tenochtitlán lo va a encontrar Islizóchitl con 300.000 guerreros texcocanos para ir sobre Tenochtitlán y es entonces Islizóchitl el capitán en jefe de los ejércitos nahuas que van a pelear contra los mexicas porque Hernán Cortés no pudo dirigir la fuerza militar porque ni era militar ni hablaba nahuatl ni conocía los usos y costumbres de los ejércitos del altiplano central en el periodo posclásico entonces ¿quién dirigió a los ejércitos que pelearon en contra de los mexicas? Islizóchitl pero cuando cuando baja hacia Cercate en Oxtitlán Cortés con Islizóchitl el Tlaxcocan le dice a Malinche que pueden pasar los tlaxcaltecas pero no los texcocanos con Islizóchitl y los dejan del otro lado de la laguna cuando se da el cerco es Islizóchitl fíjate nada más y ahí es donde tiene lógica él diseña la estrategia para salvar a los españoles ataca por agua Tenochtitlán con canoas miles de canoas atacan Tenochtitlán y los Tenochtitlán van a defender el lado del lago y en sentido contrario van huyendo los españoles ¿te parece lógico? no pues ya viéndolo bien ¿no? entonces fíjate que tenemos que descolonizarnos el pensamiento no es ser criticón fíjate bien lo que digo el pensamiento crítico no es ser criticón el pensamiento crítico implica criticar lo que uno cree que es cierto desaprender lo que uno ha aprendido para aprenderlo de otra manera eso es el pensamiento crítico entonces tenemos que desaprender toda esta historia oficial desde Hernán Cortés hasta el libro de la SEP y hasta Enrique Krauser porque todo es mentira todo es falsedad con todo respeto fíjate muchas personas van a temblar ahorita de lo que voy a decir pero con todo respeto aún Miguel León Portilla fue una persona que estuvo siendo parte de esta estructura colonizadora León Portilla León Portilla es el neomisionero que extraño que la historia ancestral de México está en manos de la iglesia católica ¿no te parece? bastante entonces desde entonces desde Sumárraga desde Sagún hasta Miguel León Portilla la iglesia tiene el control de la historia antigua nuestra entonces yo creo que necesitamos descolonizar necesitamos dudar de todo lo que lo que sabemos que creemos que es cierto y que nos damos cuenta que nos han engañado como a chinos cochinos maestro no se diga más les pongo una vez más el correo para que la gente pueda consultar los libros que usted les ofreció tigremarin arroba gmail punto com para todos que escucharon lo que el maestro les tiene como un regalo para que aprendan a descolonizarse para que puedan analizar la historia de una manera crítica como lo dijo el maestro sin criticar sino para aprender para analizar para tener un criterio propio y saber precisamente estos errores de la historia que nos han enseñado y que hemos tomado como ciertos sin ir al fondo sin buscar las inconsistencias maestro se nos acabó el tiempo pero nos dio mucho gusto tenerlo con nosotros espero que en algún momento pueda aceptar una invitación más para hablar de otros temas y que la gente pues siga en este camino de descolonizar su mente como no será un honor y un placer estar nuevamente con ustedes maestro pues muchas gracias lo veo detrás de cámara y despido a la gente bueno pues aquí lo tuvieron al maestro Guillermo Marín Ruiz quien nos ha dado una prueba muy pequeña de todos estos temas que pues nos apasionan y que nos ayudan a conocernos un poco mejor como sociedad para conocer nuestra historia para saber de dónde venimos dónde estamos parados y hacia dónde vamos todo ello de la mano de un pensamiento crítico que nos ayude a formular mejor nuestro criterio y saber de qué forma podemos ayudarnos entre nosotros mismos para salir adelante y sacar este país adelante y dejar de lado todos estos males que nos han hecho tanto daño por los últimos 500 años como el racismo el clasismo y tantas cosas malas que pasan en este país yo soy Shiu y recuerda nunca olvides tus raíces nos vemos en el siguiente live que nos ayude que nos ayude